Bueno, estamos en... ¿Cómo se llama acá? Bueno, estamos acá donde falleció Lady Di, Fuente del Alma. Habla un poquito. Bueno, me da mucha testeza, a ver. Bueno. Hay algunas fotos. Se ven, ¿no? Con los hijos. Con los hijos. Ya, qué bonita ahí. Ya, ahora está complicada. ¿Dónde está? ¿Dónde dejó las fotos? ¿Dónde dejó? No. Estamos en París. Acá se ve la Torre Eiffel. París. ¡Oh, la, la! Este es el Fuente del Alma. Acá donde falleció Lady Di. Estamos en pleno lugar turístico de París. Ahí está Gertrudis, Graciela. Están mirando las fotos con los hijos de Lady Di, el marido. Este fue el lugar donde perdió su vida. Hace ya bastantes años hicieron una conmemoración en este lugar. Podemos ver la gente como viene acá y... ¡Ladies! 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 Ahí parece que se encontró con una argentina que están dialogando. ¡Ladies! ¡Gertrudis! ¡Ladies! 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 Realmente... un lugar muy concentrado por turistas que vienen de todo el mundo. Esto también es como Roma, un lugar de muchos turistas.